Ok, 7 segundos, como te digo gente, si eres nuevo suscríbete, deja like, meta de 800 likes, a ver que procede hoy, hola soy Nebula Rosa, a ver, pues aquí está, ¿no? Flash, tienda rápido, ok, eh, a su puta, ok, ok, tenemos nuevo gesto, Saloma de Escuadrón, no tiene copy, ¿no? Puta, está bueno, pero no tiene copy, ¿no? Lol Ah, ah, que hueón, parezco idiota, sí ¿Alejo? No, hueón, puta, ok, yo nunca voy a decirle nada que me gusta, porque sí me lo van a dar, así que eso, críptico 1200, espina espectral Enigma Eh, el paquete de la galaxy, no tiene copy, hueón, porque yo tengo desactivado eso Golpeadores galácticos, celestial Gracias Alejo, hermano, te lo agradezco demasiado Eh, la chica galaxy Núcleo 800 pavos, pues, me sale así porque ya tengo que comprar la esquina, así que por eso No, Alejo Aquí, pues, la voleadora, 1200, raqueta usada Surfera, voleada corta Un nuevo camo, emisiones radioactivas Está bien Duo cubierto, 500 Eh, la 3 estilo, que es al revés Nada más Contagioso Nuevo pack, sí Enciérralo Y nada más, loco, aquí abajo, pues Sí, lo de fresh Eh, y pues, no hay nuevo, no hay nuevo pack, Juan Literal, no hay nuevo pack Código ley Sí